La cooperativa Trigaza Nosotros estamos estructurados bajo la fórmula de cooperativa Aunque tenemos un funcionamiento interno un poco diferente La misión principal de la cooperativa es acoger un proyecto de autogestión Con una economía colectiva Y nuestra actividad principal es la panadería Que es un motor económico Podría ser otro el motor económico Los ingresos no se reparten como sueldos Sino que se reinvierten en el propio proyecto Para desarrollar los proyectos sociales O materiales que queramos hacer Según las asambleas que nosotros constituimos Entonces no se reparten los típicos salarios Sino que se reinvierten en el propio proyecto Y uno de los objetivos Es autogestionar nuestra economía Con actividades económicas no monetarias Es decir, actividades típicas del medio rural Que no tienen como fin una venta del producto Sino que son para el propio autoabastecimiento del colectivo Y básicamente es eso Entonces elaboramos el pan A veces tenemos una red comercial Tenemos una línea convencional En la que vendemos los productos Pero después todo ese dinero que se genera Se reinvierte dentro Y luego ya tenemos la otra línea de actividades Que son actividades no remuneradas Nos dedicamos a hacer huertas A criar animales Hemos comprado una finca Para dedicarla a la cría de animales Etcétera Y es un poco el fin Recuperar antiguas actividades del medio rural Darles ese fin de autogestión Y de economía colectiva El proceso autogestionado Bueno, nosotros hemos empezado Con unos medios de partida O sea, para comenzar Tienes que tener algún punto de partida Nosotros hemos empezado alquilando una panadería Que ya estaba El antiguo panadero se había jubilado Y ese ha sido el motor económico Que hemos puesto en funcionamiento Y luego hemos partido también De unas De alguna vivienda que nos han cedido Algún No hemos partido de cero O sea, que empezar en el medio rural De cero es muy difícil Tienes formas de empezar en el medio rural Son Conociendo gente que te pueda ceder Algún espacio O algún local Si no Si no tienes un punto de partida Es muy difícil empezar Luego a partir de ahí Vas ampliando Nosotros ya cuando empezamos Con Con estos medios Que nos han facilitado Hemos podido ampliar Una vez hemos montado El negocio de la panadería Hemos podido comprar una casa Que es propiedad de la cooperativa O sea, a partir de ese arranque Ya se puede empezar a desarrollar Pero empezar de cero Es bastante difícil Y más ahora Que la gente Claro, si te quieres meter En el mundo de los créditos Luego hay asociaciones Del medio rural Que más que nada Buscan la manera De iniciar empresas Pero con el sistema convencional De pedir un crédito Etcétera Y nosotros es algo Que no hemos hecho Hemos partido de los medios Que nos han dado Hemos desarrollado nuestra economía Y a partir de ese desarrollo Hemos podido ya Adquirir nuestros propios medios De producción y de vida Pero para empezar Tiene que haber algo Que te cedan Si no es realmente difícil Bueno, pues Nosotros Al iniciar la semana Nuestra semana Realmente inicia El día que hacemos la asamblea Hacemos una asamblea Y planificamos la semana Lo que nos va a tocar Hacer a cada uno Y entonces Lo escribimos En una Pizarra que tenemos Y cada uno sabe Lo que tiene que hacer Entonces el día a día Es lo que te corresponde Hacer cada día Pues Varios días a la semana Te corresponde hacer pan Pues haces pan Hay días que te corresponde Hacer la casa Limpiar toda la casa ¿No? La casa comunal Y hacer la comida Hay otros días que te corresponde Ir a la huerta Y atender la huerta Y luego Los animales De momento Como no tenemos muchos Pues lo que hacemos es Emplear un pequeño espacio Del día Para hacerlo Y cada vez le toca uno Y así es como Repartimos el día Luego hay algunas actividades Que hacemos comunes A veces hacemos excursiones A veces hacemos Actividades de Por ejemplo Hay que ir a recoger leña En el monte ¿No? Porque nosotros necesitamos Para la casa Para calentarnos leña Y para la panadería También Y entonces Esas actividades Que son grandes Amplias Y que una o dos personas Solas Pues les cuesta Bastante hacerlas Pues dedicamos Un día a la semana Por ejemplo Para ir a la leña Lo llamamos ir a la leña Vamos al monte Cortamos Apilamos la leña Y así es como Se reparte Las tareas Que tenemos que hacer Cada uno Durante la semana Cada uno sabe Lo que tiene que hacer Cada día ¿Y las relaciones Con la población Entre comillas Autóctona? Pues hay algunas actividades Que realizamos Con la población Por ejemplo Llegado La primavera Mayo Se abre la reguera Que es con lo que Se regan todas las huertas ¿No? Del pueblo Porque no está abierta Esa reguera Que viene del embalse Hay un embalse Que se hizo En su día Y entonces Se tiene que abrir Esa reguera Para poder regar Las huertas Como durante todo El invierno Permanece cerrada Empiezan a crecer hierbas Y empiezan a ensuciarse Con las hojas Del otoño Y tal Entonces llega mayo Junio Y tenemos que Limpiarla entre todos Porque es una Bueno Son Por todo el pueblo Corre el agua ¿No? Para las huertas Que están Sur, norte Y nos reunimos todos Hay una confederación De 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 Y entonces Hay un presidente Y él convoca A los vecinos Y nos reunimos Y entre todos Limpiamos las reveras La verdad es que Es un trabajo Bastante bonito A mí me gusta Porque Eso Compartes con las personas Del pueblo Luego bueno También en fiestas Y eso también Te relacionas con ellos Y tal Y de momento Esas son las actividades Que pueden aumentar Según Va corriendo el tiempo Y vamos estando allí Con ellos En los vecinos Bueno pues con el proyecto Se puede colaborar Queriendo ser miembro Esa es la La forma más En la que te puedes Más introducir En el proyecto Pero hay personas Que vienen solo A ayudarnos Cuando O que nos conocen Y nos dicen Pues puedo ir a ayudarnos Saben las actividades Que realizamos El PAN Y lo saben hacer Y entonces de vez en cuando Nos dicen Pues voy Estoy un rato contigo O estoy esta mañana contigo Y también hay otra forma De colaborar Que es Siendo voluntario Entonces hay una red De Bufi Creo que se llama así Y Pues Nos solicitan A través de correo electrónico Gente que quiere Venir a hacer voluntariado Y lo mínimo Que están Pues son tres semanas Entonces están allí Aprendiendo panadería Y a cambio Pues Tienen manutención Y comida Alojamiento Y a cambio Pues trabajan con nosotros También les enseñamos Cómo se hace pan Y bueno Pues es un intercambio Solidario Entre las dos partes Yo pienso Pero vamos Que estamos abiertos A cosas nuevas Que surjan De colaboración Nosotros nos gusta colaborar Y atraer ideas nuevas Y exponer nuestras ideas Por eso estamos aquí también hoy Porque bueno Queremos que se den a conocer Otras formas de vivir Otras formas de De hacer Otro tipo de sociedad Que también es posible Y por eso Estamos aquí Otras formas de vivir Talpuar Otrasable Tiringa Otras impfeno Tiringa Paso Tiringa Tiringa